Cuentos de la granja para la hora de dormir Estamos paseando por todas las granjas y aquí Clara es una buena granjera que quiere a todos sus animales pero de entre todos ellos los caballos son sus preferidos Cada mañana le lleva heno y por las tardes cuando termina todo el trabajo de la granja encilla a uno de ellos y salen juntos a cabalgar al galope Con el viento moviendo su pelo Clara se siente la persona más afortunada del mundo entero Y en su camino se encuentra con Luis que está muy orgulloso del trabajo bien hecho Ahora empezaré de nuevo, dice Luis, plantaré nuevas semillas y las cuidaré con mucho cariño Al fin ha llegado el momento de recoger la cosecha La pequeña huerta de Luis está llena de zanahorias, lechugas y tomates y los árboles están llenos de limones, manzanas y naranjas Después de tanto esfuerzo, por fin obtengo la recompensa a mi trabajo, piensa Luis cuando acaba de recoger todas las frutas y las pone en un canasto Y muy contento va cuando se encuentra con Carolina que es la vaca que más leche produce de todo el valle A pesar de haber conseguido un montón de premios en los festivales del país Carolina no es feliz del todo Su verdadero sueño es ser piloto de carreras compitiendo a toda velocidad en los circuitos Y para empezar decidió subirse al tractor y arrancarlo Ahora, además de ser famosa por ser la vaca que da más leche también lo es por ser la primera vaca piloto Cuentos de la granja para la hora de dormir